Muchas veces hemos visto estas imágenes, pero no todas tienen el final que la justicia espera, debido a que en México, 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Significa que los responsables quedan sin un castigo. El principal argumento de los ciudadanos para explicar estas cifras es un problema en la percepción de la impartición de justicia. Uno pone una denuncia y no hacen absolutamente nada. Y luego, desgraciadamente, el ratero es el que más protección tiene, porque luego lo llegan a agarrar en flagrancia, y lo agarran en flagrancia, que el monto debe pasar de más de 10 mil pesos, alcanza su fianza y sale luego. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Experiencias que se han convertido en calvarios, incluso para los propios abogados. La cifra negra, como se le llama al número de personas que no denuncian, es mucho mayor al 80%, es más del 90%. El tiempo que te llevas para presentar una denuncia ante el Ministro Público es muy alto, la ciudadanía se desespera, la ciudadanía dice, ¿para qué pierdo mi tiempo? Si de todas maneras no me lo van a resolver. Y lo que sí ha sido efectivo son los módulos express para levantar actas de denuncia de hechos, que solamente sirven para verificar que se llevan a cabo el acto, que los hechos se llevan a cabo y que va a haber una consecuencia administrativa para poder repararlos. La cultura de la no denuncia es una constante en México. La desconfianza en la autoridad persiste. Según las autoridades, la única forma que existe para modificar esta impresión es fomentando una mayor cultura de la legalidad. Una denuncia implica una pérdida de tiempo, pero a final de cuentas lo hacen con la finalidad de obtener una procuración y en su caso una impartición de justicia adecuada. Entonces, yo entiendo que a veces para la gente es complicado esos traslados, sin embargo, en este momento es la forma en la que estamos operando. ¿Qué porcentaje de los delitos se denuncia y de estos que se denuncian, cuántos obtienen la reparación del daño de la víctima? Bueno, realmente no tengo una cifra exacta en cuanto a porcentaje, sin embargo, sí te puedo decir que la finalidad, reitero, del sistema es que las víctimas reciban su pago de reparación del daño. Al final de cuentas, la denuncia es un compromiso que todos los ciudadanos tenemos para buscar la justicia y aunque encontremos muchos tropiezos en el camino, solo nos queda esperar la buena voluntad de nuestras autoridades. José Luis Cortés y Albertico Hernández en las imágenes. Jair Licona, reportero Azteca Noticias.